Esto me mola un montón. Quizás sea porque no utilizo la bici casi, pero esto, vamos, está para las bicis, para que sepan por dónde tienen que moverse y todo el rollo. ¡Pero me flipa! Amigos, estaba como cualquier otro día después de clase volviendo a mi casa y felizmente a punto de entrar a mi cuarto, que es ese, ¿vale? Vivo aquí y luego hay otra habitación, que es la de una pareja sueca. Y antes de entrar, digo, ¡Oh, Dios mío! Señoras y señores, puedo confirmar que por fin, después de un par de semanas, puedo alimentarme. Amigos, esto es la gloria bendita. Si venís y vivís en un apartamento o tenéis una habitación espaciosa, os lo mega recomiendo. Que tengáis una de estas, es una arrocera, pero esta tiene, esta es como una especie de robot de cocina que puedes hacer carne y todo, pero esto es un milagro. ¡Kumbawa, my friends! Bueno, técnicamente os diría Ohio, my friends, pero es bastante tarde. Esta noche me estoy dirigiendo a un entrenamiento nocturno, que lo llaman a veces Midnight Class y... ¡Espera, que cruzo! Cojo el último tren, eso lo hacen mucho en Japón, coger el último tren e ir a un sitio donde van a dar una clase, donde la gente va a ir a entrenar. Y luego, hasta que no abra el metro, no se coge el tren y ya se vuelve a casa y todo el rollo. Y me dispongo a hacer eso. Para que veáis, amigos, estoy esperando a un tren que llegue a I-46. Y como veis ahí, pone que va a llegar a I-46. ¿Veis? Son I-44. Y nada, el tren va a llegar a I-46. Y son bastante exactos, o sea, en cuanto llegue a ver qué pasa, ¿eh? Os voy a poner ahí el reloj, a ver cómo va. ¡Uy! Para que veáis, ¿veis? ¡Tun, tun, 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 tun! Esta es otra cosa que me encanta también del metro de Tokio. Es que hay cuartos de baño por todas partes. ¡Gracias! ¡Gracias! He sobrevivido. Y he... Mirad la hora que es y la hora que va a llegar el tren. Hemos entrenado desde medianoche hasta ahora, hasta las 7. Increíble. Pensaba que no lo iba a contar, pero lo he conseguido, amigos. Ha sido una experiencia increíble. Mirad, me ha crecido hasta la barba. Para el siguiente vídeo me lo tengo que afeitar ya de una maldita vez. De todos modos, en el siguiente vídeo os puedo adelantar que la escuela donde estudio japonés, pues, al estar estudiando ahí, pues, nos pasaron unas entradas muy guapas para poder ver el sumo. Y el próximo vídeo tratará de... sobre un evento sumo brutal. Si queréis que haga cosas en particular, escribidmelo abajo, mandadme mensajes donde sea. Amigos míos, que tengáis el WhatsApp, escribirme y decirme qué queréis que haga. Un abrazo, amigos. ¡Ciao! Gente, llevo 22 días aquí y paso todos los días por esta calle para ir a la escuela o para ir a la... a cualquier lado. Y llevo dos semanas pasando por aquí y nadie reclama esta puñetera mierda, ¿sabes? Esta puñetera chaqueta. ¿Tú sabes lo que hubiera durado en cualquier ciudad, yo qué sé, en cualquier ciudad de Europa? ¡Telediario!